El coordinador nacional de ganadería, David Monreal, opinó que debido al tiempo preelectoral que vive Zacatecas y tras ataques que se están presentando en contra de funcionarios pertenecientes al Movimiento de Regeneración Nacional, Morena, por ser acusados de utilizar el recurso público en hacer pre-campaña electoral, dijo que no debe de haber preocupación ya que la sociedad está madurando políticamente y que sus triunfos han sido legítimos. No hay razón para que se preocupen. Por primera vez en la historia de este país, en la democracia incipiente, tenemos instrumentos legales de control. Por primera vez no hay el abuso de poder o el uso de poder porque ya no lo permite la ley. Hoy en el Congreso de la Unión hubo modificaciones en el marco legal, en donde ahora ya no solamente es un delito civil, electoral, es un delito penal, penal, el uso de recursos. Entonces ya no controlan las instancias legales. Ya el órgano electoral no está al servicio del Ejecutivo y hoy, gracias a la sociedad mexicana, tenemos un presidente respetuoso de la ley, demócrata, y que en el ideal queremos dar paso a la democracia verdadera. Entonces, no, 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 la verdad es que no sé por qué se preocupan, porque hoy hay mucho instrumento y también hay una madurez social. La gente no es, se han equivocado y creo que no les ha servido el proceso del 2018. Lo que sucedió en las urnas, en la jornada, fue una maestra de madurez de la sociedad, de la sociedad. Quien fue garante del triunfo fue la sociedad, no fue el órgano electoral, no fue la ley electoral. Ellos, ellos, así lo acreditaron en los últimos procesos, salvo este, estaban al servicio. No. Quien defendió el proceso 2018 y hizo que el presidente de la República, Andrés Manuel, sea presidente, fue la sociedad. Además destacó que por ser elecciones concurrentes, será un proceso vigilado tanto por la sociedad como por los actores políticos, por lo que quienes pretendan hacer viejas prácticas serán exhibidos y denunciados. Nosotros, quienes luchamos y participamos en este movimiento, deseamos no regresen todas esas viejas prácticas. En lo personal las padecí. La guerra sucia, la utilización del recurso público de manera obsesiva, la utilización de los consejeros, del órgano electoral, la utilización o sea, sé todo lo que hicieron. Por eso no deseamos que nunca más se instalen esas prácticas. No pasa nada si le das paso a la democracia verdadera. Y no pasa nada si te haces responsable de tu responsabilidad política. Y por eso me parece importante el rol que van a jugar los medios de comunicación, los partidos, la sociedad, los actores. No. Además, tenemos otra ventaja. Va a ser un proceso sumamente vigilado y un proceso que no va a permitir ni existe el recurso para seguir haciendo las viejas mañas y prácticas que hacían, ni existe el ciudadano que se preste a esas cosas. Y si lo existe, va a ser en escalas muy menores. Con imágenes de Alberto Hernández para Canal 15, Alejandra Márquez.